¿Quieres ir a compartir con ellos, Perlín? No, yo tengo que ir a la parrilla. ¡Ay, asado, chicos! Es más asado, pero... Vas a llevar... Atenten a Perlín o a este... No vas a llevar porque se va el... Pero camina bien, Perlín, ¡no! ¡Oh, dile, Perlín, ¡no! ¡Oh, Perlín, no! ¡Oh, Perlín, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué callao! ¡Qué callao! ¡Todo en la puta! ¡Ada vez, si no se tobió tu cabeza! ¡Bien de la boca! ¡Ada, tonta, tonta!